aquí tengo un choque de RF para 2 kW pep con impedancias de entrada y salida 50 ohmios en ambos lados conectores SO239 a la salida tengo una carga de 50 ohmios y a la entrada un pequeño latiguillo de coaxial que va hasta el analizador de antenas y vamos a ver cuál es la respuesta en frecuencia estamos en la banda de 160 metros y medimos 1.0 de ROE vamos a subir a la banda de 80 metros 1.0 en 7 MHz 1.0 vamos a los 30 metros 1.0 en 14 MHz 1.0 en 17 metros 1.0 en 15 metros 1.1 en 12 metros 1.1 vamos a 10 metros 1.1 y en la banda de 6 metros tenemos 1.5 1.1 1.1 en 15 metros 1.2 1.1